Hola, bienvenidos a Pack Japan. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de dinero, 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 aprende algo, dinero. La actual divisa japonesa es el Yen y es relativamente joven. Para saber de ella, primero vamos a hablar un poco de sus antecedentes. La moneda japonesa más antigua de la que se tiene conocimiento es el Mon, una aleación de cobre y hierro que se empezó a usar en el siglo XII imitando el sistema monetario chino. Estas son bastante emblemáticas y de seguro las habrás visto en algún amuleto de buena fortuna china. Aquellos discos de metal con un agujero cuadrado en el centro y dependiendo su tamaño eran de 1 a 4 monos. Por si se lo están preguntando, antes del uso de esta moneda se utilizaba el trueque y también el uso de pepitas de oro y plata. Hablando de oro y plata, estos también eran utilizados para hacer monedas. Las de plata se les llamaba Shu y Buu y a las de oro, Ryo. Esta última la conocerás si has visto un manekineko o Pokémon, ya que respectivamente es la que tiene en sus patas este simpático amuleto o el Pokémon Meow. Algo muy curioso era la medida monetaria del Ryo. Con un Ryo podías comprar 278 litros de arroz, o sea uno de esos tampos gigantes que ves afuera de los templos japoneses. Al inicio de este sistema monetario, la equivalencia era la siguiente. 400 mon eran 16 Shu, que esto al mismo tiempo son 4 Buu. Y por ende, un Ryo. El último registro que se tiene de este sistema dice que la última equivalencia era de 1000 mon es igual a un Ryo. Y bueno, después de saber todo esto, ya podemos saber cuándo se empezó a usar el Yen. La actual moneda japonesa entró en uso en 1870, con el fin de ponerse al día con sus socios comerciales Estados Unidos y Europa. Los japoneses ya habían tenido contacto indirecto con monedas europeas, como los dólares de plata de Manila o los reales de México, que eran utilizados en el comercio internacional con China. Pero no sería hasta la restauración Meiji que realmente adoptarían un sistema monetario moderno. La más pequeña de ellas era el Rin. Estaba hecha de cobre. Y 10 de estas equivalían a un Zen. Este estaba hecho de plata. Y 100 de ellos equivalía a un Yen que estaba hecho de oro. Tal vez algunos en este momento estarán diciendo ¡Ey! Ese no es el Kanji de Yen. Pero tengo que contarles que este es el original. Significa círculo. Y su pronunciación es En. Este símbolo también era utilizado por China y Corea para sus monedas. Pero posteriormente ya fueron cambiados por otros más símbolos. Este sistema monetario estuvo intacto desde 1870 hasta la década de los 40. Cuando empezaron a escasear los metales. Por lo que se empezó a imprimir papel billete. Con valores en Rin y Zen. Al terminar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos toma el control de Japón. Y toma unas decisiones que van a afectar su moneda hasta el día de hoy. Lo primero sería la adopción del Kanji actual de Yen. El cual es bastante sencillo. Y si estudias idioma japonés. De seguro es de los primeros que te enseñan en la clase de Kanjis. Este tiene el mismo significado y pronunciación que el antiguo. Luego tenemos la adopción del valor dólar. Se determinó que para 1949. Un dólar valdría 360 yenes. Lo cual otorgaba bastantes ventajas al país vencedor sobre el derrotado. Este cambio impuesto provocó un fenómeno muy interesante. De seguro alguna vez te has preguntado. ¿Por qué todo en Japón vale miles de yenes? Este fue un efecto secundario de la imposición de los Estados Unidos. Donde la moneda japonesa se infravaloró. Dando precios muy atractivos por pocas unidades de divisas extranjeras. Esto provocaría una enorme entrada de divisas extranjeras a Japón. Aumentando los precios. Pero también los salarios. Por lo que los productos seguían siendo asequibles para la población. Desde entonces el yen se volvió sumamente popular. Para los años 70 ya se había convertido en moneda de reserva. Y en pagos internacionales aparecería el símbolo por el que todos lo conocemos actualmente. Esta Y con dos líneas es la representación latina del yen. Y también a veces del yuan. Aunque también lo escriben con una sola línea. Actualmente sigue siendo la tercera moneda más popular en el mundo. Después del dólar y el euro. Se acuña en 6 distintas denominaciones. Monedas de 1, 5, 10, 50, 100 y 500 yenes. Las de 1 yen tienen bambús. Las de 5 arroz. Las de 50 crisantemos. Las de 100 sakuras. Y las de 500 hojas de mandarina. La excepción es la moneda de 10 yenes. Que tiene la fachada del templo Biodo en Kioto. Todas tienen acuñada su fecha de producción en la fecha oficial japonesa. Eso quiere decir que toman como año 1 cuando es coronado el emperador actual. La moneda de 500 yenes que se utiliza en este momento. Tiene un curioso sistema antifalsificación. Si la ves desde cierto ángulo. Podrás ver su denominación en una especie de rayitas. En cuanto a los billetes. Solo existen de 4 denominaciones. De 1000, 2000, 5000 y 10,000 yenes. Los de 2000 fueron una edición especial por el año 2000. Al frente tiene la puerta Shureimon de Okinawa. Y al reverso una página del cuento de Genji con su autora, Murasaki Shikibu. Este billete lo menciono primero. Porque en mi viaje a Japón el año pasado lo busqué por todos lados y no lo encontré. Pero la página del banco de Japón dice que sigue circulando. El billete de 1000 tiene el rostro de Hideyo Noguchi. Científico japonés que descubrió la vacuna para la fiebre amarilla investigando en Yucatán, México. El de 5000 tiene el rostro de Ichiyo Higuchi. Escritora japonesa que aunque solamente vivió 24 años dejó más de 50 títulos escritos. Y por último el de 10.000 tiene a Yukichi Fukuzawa. Filósofo japonés que fue la base de la restauración Mejima. Por lo que se le considera el autor del Japón moderno. Si eres coleccionista tengo que decirte que te apures. Ya que se anunció que en el 2024 se imprimirá una nueva familia de billetes. Haciendo que estos dejen de circular y no los encuentres en ningún lado. Como yo buscando el de 2000. Eso es todo por hoy. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartir? Tú dinos. Si te gustó este video regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido de Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de FAK Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Ah, cosa curiosa, no dijiste nada de Manila. ¿Y qué es que tiene Manila? Manila es una isla, ¿no? Es una isla asiática. ¿Y qué hay que...? Pero dijiste dólares, ¿no? Ajá. ¿Y Estados Unidos quitan... Yo. ¿No? De hecho, Estados Unidos toma el nombre de dólar porque era el apodo que le daban a la moneda de plata española. De hecho, las dos monedas que acabo de decir son españolas. Numismática. Ah, esa fue por los británicos que no pueden decir una maldita vocal. ¿En? Ajá. O sea, se llamaba E-N, ¿no? Ajá. Y ellos, ah, Yen. No, N. Yen. En. I say that. Yen. O sea, por un momento, el Yen, el Joan y el Wong tuvieron el mismo símbolo. En. Ajá. Y algo que, pues, en lo que estoy investigando, los tres significan lo mismo. Círculo. Ahí hay una cosa. Noté que en mi Drive se ve el símbolo con una línea. Pero te juro que yo lo escribí en mi compu con dos. ¿En los dos con dos? Ah, es que en mi celular se ve con una línea. Ajá. Claro. Sí. Mí ahí. Es un jura, güey. Sí. ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Aaay!